De la historia y la cultura, de la guachernaza María, el carnaval y la cumbia. Buenas noches para todos. La guacherna es un elemento importante dentro de los carnavales de nuestra ciudad. Y voy a hacer, me voy a detener aquí sin incluir los tres minutos para hacer una claridad en la guacherna que se realiza en el carnaval de Barranquilla y la guacherna magdalenense y samaria. Nosotros bailamos guacherna desde 1548, que según el escrito, investigado, tenemos carnavales en esta provincia llamada hoy Santa Marta. Y desde 1681 empezaron a darse esos procesos con más fortalecimiento en la parte musical y danzaria. Es más, en 1682 el carnaval empezó a realizarse para la época de la Inmaculada de la Concepción, o sea, los 8 de diciembre. Pero el clero después no quiso aceptar de que esa fiesta pagana se mezclara con el nacimiento del niño, Jesús. y se decretó, pues, que estos carnavales se hicieran en una fecha posterior. Nosotros tenemos 343 años de hacer carnavales en esta bella y antigua ciudad. Y la música ha ocupado un papel importante dentro del carnaval. Cuando no había luz eléctrica, no había fluido eléctrico, en esa parte de Río Frío y la zona bananera salían los grupos con sus tamboras y los mechones prendidos con todos los disfraces del carnaval pasando por todos los municipios ribereños hasta llegar a Ciénaga, llevándose personal, cantando y bailando música de guacherna. Guacherna, como nos decían en la época, pues, de la colonización viene de guache, de volgolio. Pero en nuestro contexto cultural, guache es una persona como grotesca, pero en aquel tiempo eran las personas de Algarabía. Y como la musicalidad llega hasta nuestra ciudad, aquí el ritmo de la guacherna fue un poco más rápido, más urbano. Y aún hoy se sigue tocando en nuestra parte céntrica del gran departamento del Magdalena, que es para mí, de acuerdo a mi investigación, el departamento más pluricultural que tiene Colombia. 114 danzas, 114 ritmos y solamente conocemos el 46.5% de esa cantidad. Porque estamos dejando en el olvido toda esa riqueza y acervo cultural de nuestras raíces. Y anteriormente esa musicalidad de guacherna era bailada con vestuarios no definidos, pero largos. Y se utilizaba también para bailar la cumbia, que en ese tiempo no tenía letra. Luego se le pusieron letras con grandes orquestas. La guacherna que se hace en Barranquilla es desde 1974, cuando la señora Esther Forero, a través de un pariente de la zona de Río Frío, le comenta cómo se salía con faroles y se hacía el desfile y se iba a la casa de Darío y a la casa de Roberto y a la casa de Alain. Y ahí se recogía el sancocho, el trago y la gente se iba feliz. Igual también se hizo aquí, en los diferentes barrios. Especialmente en lo que hoy llamamos María Eugenia, donde había un tronco hueco. Y alrededor de ese tronco se sentaba un señor apellido García, primo del señor Rafael, que tocaba guacherna y bailaba guacherna en Río Frío. Y ahí se juntaban las tamboras en esta ciudad. Igual que en el barrio Ancón. En Barranquilla, a raíz de la composición que hizo Esthercita Forero, de la forma como se bailaba en el Magdalena y se tocaba las tamboras en época de carnaval, ella compuso esa canción. Y en 1976 se declara como himno del carnaval de Barranquilla. Entonces, cuando uno habla de guacherna y se va para Barranquilla, allá es una actividad del carnaval, donde concluyen todos los grupos que llegan a participar a tan importante evento y cada uno baila de acuerdo al pueblo, a la región de donde llega. Para nosotros, la guacherna en el Magdalena, y que aprovechando que está el doctor Darío aquí, con la doctora Marta García, se declaró como Patrimonio Cultural Vivo la guacherna. Y el festival de guacherna que nosotros realizamos, que este año es la versión 25, fue declarado de interés cultural. Entonces, no solamente tenemos la cumbia en nuestro departamento, también tenemos la guacherna. Allá en Barranquilla es una actividad. Aquí es un patrimonio de danza, música, de historia, de vestuario que era de flores pequeñas, con fondos bastante fuertes, porque es un baile de origen afro. El carnaval es de origen africano. Y aquí nos han querido meter que esta vaina es europeo, ¿no, señor? Por eso aquí en Santa Marta, en la época de antaño, las danzas eran animalescas porque se les hacía homenaje a los animales. La danza del tigre, la danza del perro, la danza del león, la danza del elefante. Una pregunta, digamos, el tema de los disfraces.